Y con fuerte aplauso entonces para este oriundo del otro lado del Atlántico y reside en nuestro país cordialísimo saludo y fuerte aplauso para don Álvaro. Álvaro, buenas noches, gracias por estar en De Locos, gracias por regalarnos tu tiempo y cómo estás. Hola, buenas noches, muy bien y qué tal, cómo están ustedes por ahí en Medellín con todo esto del virus. Estamos pasándola espectacular, estamos, sí, porque uno tiene que ver todo con positivismo, entonces sin duda ninguna de este confinamiento obligatorio volvió a unir a las familias con costumbres de antaño. Y permítame, apreciado Álvaro, romper el molde y hablar un poquitico de usted, precisamente nuestro tema del día es qué comida extrañas o qué sitio de alguna comida del orbe quisieras estar nuevamente, que no se podía hacer precisamente por el COVID-19. Ah, no, pues eso es fácil, porque yo soy de Valencia y ahí hacen las mejores paellas valencianas, paellitas de arroz, es lo que me hace falta. Ah, qué rico, qué rico, para un valenciano cuando le mencionan la paella es como a un medellinense la bandeja paisa, apreciado Álvaro, Carolina. Así es, Álvaro, llevas seis años en nuestro país donde has participado en innumerables producciones que ya te hemos visto. ¿Cómo recibes entonces este confinamiento en un país ajeno al tuyo, en donde hay una para del entretenimiento, donde es tú qué hacer, pero que además resurgen y haces parte de una película que también sale de esta cuarentena? No, pues obviamente es más difícil porque pues ustedes pues tienen a sus familias y pues yo tengo aquí a mi papá en Colombia y pues ahí pues salguito de familia sí tengo, pero pues no tengo el resto de hermanos, abuelos y todo esto. Entonces pues con el apoyo de los amigos y haciendo lo que me gusta, que en este caso pues fue una película rodeado de mucha gente que confía en mí, que ya me conoce desde hace mucho tiempo y eso es lo que me ha tenido con la cabeza distraída. Apreciado Álvaro, vemos los telemedellinenses, que somos la fiel sintonía del mejor canal del planeta, telemedellín, que por demás este viernes estará en las pantallas de DirecTV. Y vemos detrás como una conspiración, si una persona ve una imagen y captura esta videollamada diría, Álvaro está persiguiendo a un actor, está haciendo un complot. ¿A quién se le estará escondido? Por favor, mírame eso, un ovni, el virus, noticias, yo diría este hombre está de locos. Es que eso es del personaje, lo que pasa es que pues lo dejamos porque pues quién sabe, ¿no? Qué tal que te dan que grabar la segunda parte. No, pero espectacular, créeme que lo hicieron demasiado bien y se ve muy bonito ahí el registro en pantalla, preciadísimo Álvaro. Carolina Flores, la flor telemedellinense, tiene la palabra para que le pregunte algo a Álvaro a estas horas de la noche. Yo ya le iba a decir que se estaba escondiendo de alguien, Santi, porque Álvaro, aprovechando que está acá, les contamos que una de las noticias más fuertes en cuarentena es que los infieles extrañan a sus amantes. Y han roto la cuarentena por salir a verse con sus amantes, entonces yo ahí lo vi y dije, este se está escondiendo, ¿no? Sí, Álvaro, Álvaro, de las producciones en las que has participado en nuestro país, ¿cuál es esa que tú dices te tocó el corazón? ¿Y cambió, digamos, esa parte de tu relato artístico como actor? Pues yo hice una producción que se llamaba Azúcar, que fui la antagonista y eso era para RCN. Lo que pasa es que a la novela no le fue tan bien, pero pues a mí personalmente sí me fue bien y fue como un gran salto, ¿no? Fue el remix de la producción, si me disculpa, preciado Álvaro, debe ser, por su edad, el remix de Azúcar que salió al aire en los noventas, ¿no? Sí, señor, el personaje que hacía, creo que era americano, lo cambiaron por español. Ahí estuvo el cambio en el Cañaduzal. ¿Cómo le comiste? ¿Cómo viste el cambio, Santi? ¿Bueno o malo? Excelente, es que Álvaro y yo nos conocemos desde... Son íntimos. ...desde cinco vidas atrás cuando estuvimos forjando la muralla china. Sí, señor. Álvaro, ¿qué le vas? Almas gemelas. Almas gemelas. Almas gemelas. Ah, no están ustedes conectados. Si quieren, hablan ustedes y yo me voy. No, 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 claro, por favor, y por demás, que hoy realmente estás preciosa, apreciado Álvaro. Queremos preguntarte algo que seguramente lo has dicho en otras entrevistas, pero es menester hacerlo. ¿Cómo llegas a Colombia? ¿Cómo inicias esa gesta en tierras colombinas, apreciado español? Pues yo me vine aquí como los españoles de 1500. Vine sin nada, pero yo quería mi granito de oro. Te llevaste mucho. No, pero es que yo vine en Sol de Paz, no vine como los... Vale, vale. Qué pena con todos los que llegaron y no se comportaron como debían, porque realmente yo sí pienso, yo he hecho varias novelas de época y sí pienso que el proceder que tuvieron los españoles no fue el adecuado, porque destruyeron la cultura tan bonita que había aquí. Y sí, impusieron muchas cosas que hoy determinamos que son importantes, como la iglesia, los libros, pero es que posiblemente sin llegar nosotros, ustedes hubieran llegado ahí o mucho más alto. Entonces, pues nosotros intercedimos de la manera, pues no adecuada, ¿no? Eso ya hace parte del relato de la historia. No, ya, ya, ya no puedo con esta profesión. Eso ya hace parte del relato de la historia y qué rico que Álvaro precisamente tenga esa apreciación, porque lo que debemos aprender de la historia humana es que lo que más fortalece a la especie precisamente es el intercambio de conocimiento, de comercio, de culturas y afines. Entonces, pudo ser maravilloso, pero bueno, ya vamos a conquistar otras latitudes, nos estamos preparando para amarte. Ojalá nos toque apreciada Carolina. Así es, Álvaro, ¿qué le podemos contar a todos esos televidentes que te conocen, que siguen tu carrera? O sea, ¿quién era Álvaro antes de llegar acá? No cómo llegaste, sino qué hacías y también eras actor, a qué te dedicabas y cómo finalmente decides venirte para el país. Pues yo es que hice una novela aquí hace muchos años que se llamaba La Reina del Sur. Pero pues yo estaba estudiando actuación, yo no era actor todavía, estaba intentando dar lo máximo de mí, pero pues todavía no me faltaba mucho como para estudiar, para saber. Y vivía en España, estudiaba actuación y cuando ya llevaba cinco años dije, oye, ¿por qué no vuelvo a Colombia, que es el país que me dio la primera oportunidad? Y me arriesgué. Álvaro, ahí vimos un montaje que hicieron sobre unas imágenes mías, que estaba haciendo ejercicio, estamos viendo un reel tuyo, apreciadísimo. Has compartido con versátiles actores de nuestra nación, la gente ya tiene un reconocimiento contigo, te queremos como si fueses uno de los nuestros, realmente lo eres. Estás ayudando a construir nuestra cultura desde la actuación. Bueno, apreciado Álvaro, en esa multiplicidad de personajes que has interpretado, alguno al que le hayas dicho no por el guión, alguno que haya sido complejo, que te hayas negado a hacer, que te haya costado hacerlo. Pues bueno, la verdad es que sí me han costado muchos de hacer, porque pues siempre me han tocado personajes complicados. O sea, los que más me han costado creo que han sido los que eran más fáciles que difíciles. No sé, porque cuando uno ve algo complicado como que se le mete más, ¿no? Se le mete, se le mete. Y cuando lo ve fácil, a veces se confía y le marcan gol, ¿no? Por acá se metió Petrona, la de los tintos, y me pregunta que si tienes novia, si estás con pareja, que te ve ahí pues en ese montaje que decíamos sobre el cuerpo mío, que estamos viendo las imágenes. Y está en shock que si estás con pareja. Sí, yo tengo mi corazón ocupado. Ah, bueno, apreciada Petrona, sígalo por redes, le escribe y hace fila. De milagro nos llegó aquí. De milagro nos llegó aquí, claro. Aquí a hablar ella, Ave María. Álvaro, ¿qué viene para ti después de esta cuarentena? Si bien sabemos que estuviste en la película, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, ¿qué viene después? ¿Estás en algún proyecto? ¿Te piensas quedar en el país? ¿Sigues acá? ¿Qué viene para ti? No, yo estoy aquí feliz, tengo trabajo, tengo amigos. Para mí ahora lo más importante es la película, poder sacar los fondos que necesitamos para contribuir a la fundación. En este caso, Colombia cuida Colombia y poder aportar el granito de arena que queremos con este proyecto para que realmente tenga sentido. Entonces, ojalá todos mis esfuerzos por ahora están dedicados a eso y lo que venga ya vendrá porque las producciones están muy paradas. Entonces, tampoco uno vislumbra más allá de lo que uno mismo puede crear. Perfecto. Entonces, aprovechando de que tu prioridad en este momento está en la película, nos contaron que tú estás acompañado por otra persona muy importante para esta producción. Entonces, invitémosla para que hablemos un poco de la película. Sí. ¿Te das un segundo que yo le llame la puerta para que entre? Claro, claro, claro. Aquí vamos haciendo tiempo, apreciada Carolina, mientras nuestro queridísimo actor colombo-español Álvaro Benet nos da la sorpresa de invitar a esta conversación con todos ustedes. Nuestros fieles telemedellinenses. Este relato de Álvaro Benet, que tiene un ser espectacular. Hemos visto cómo los actores se han apropiado de sus habitaciones, de sus salas, de todo. Como si fuera prácticamente el estudio uno de Telemedellín, del Canal Parque Gabriel García Márquez, que esperamos muy pronto abra sus puertas. Una vez las condiciones y las reglas del gobierno nacional así lo permitan, Carolina. Además, porque Santi, esta semana, a eso que tú dices es muy importante sobre esas condiciones de bioseguridad, porque ya esta semana, si bien ya hay reapertura, a cuidarnos más. A lavarnos las manos, a lavarnos las manos, por favor, porque no podemos perder la costumbre. El hecho de que se esté reactivando la economía no quiere decir que ya se haya eliminado el peligro del virus. Por el contrario, tenemos que ser más rigurosos y por eso aquí en Telemedellín tomamos todas las medidas de rigor, nuestros camarógrafos permanentemente con tapabocas, nos lavamos las manos, las condiciones idóneas para prestarle un servicio a todos ustedes, amables telemedellinenses. Santi, le cuento que llegó nuestro invitado con su invitado. Vale. Álvaro, llegó tu invitado, ¿cierto? Ah, el trinomio cuadrado perfecto de la actuación colombiana. Un perrito, mira el perrito. Qué belleza, ¿cómo se llama ese chihuahua? Lupe, 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 te quiero Lupe, los telemedellinenses te queremos Lupe. Álvaro, bueno, preséntanos entonces usted al invitado que tiene en su casa. Bueno, él es Piringo, Piringo Angarita, es el otro director de la película, juntos hemos hecho esto y yo no lo podía haber hecho sin él, ni él sin mí, entonces se tuvo que venir a vivir aquí, se tuvo que venir a vivir aquí, ya lleva pues como un mes y medio y nada que se va hasta que terminemos la película. Maravilloso, chicos, precisamente cómo ha sido esa experiencia, ya que los ratos libres están en comunidad, que quieren hacer otras cosas, pero les toca por el confinamiento estar allí, cómo ha sido esa experiencia de trabajar y de convivir. ¿Habla allí al lado? Sí. ¿Ustedes qué creen? Pues yo te veo como loco en de locos y los veo un poquitico locos y tienes mucho tiempo libre, pero sin duda ninguna esa tensión también hace que el relato sea más real, supongo, ¿no? No, no, ha sido, la convivencia ha sido maravillosa con Bennett, hemos tenido ahí nuestras peleas, peleas boas, pero siempre enfocados en el proyecto, en la película, pero la convivencia ha sido bacana, la experiencia ha sido también chévere, trabajar en equipo, creo que no lo habríamos podido hacer solos, Entonces, esta dupla, editando, haciendo la producción, la postproducción, pues nos ha funcionado mucho y hemos tratado también de establecer reglas acá de convivencia, hacemos ejercicio, jugamos a la play, ¿cierto? Le damos de comer a Lupe, pero independientemente de todo eso, estamos trabajando enfocados en la película para sacarla adelante. Y ya que sale de tu cabeza, de tu creación, de tu ingenio, que sea a viva voz de usted, como el gestor de ese nuevo relato, que nos diga las redes sociales, que nos cuente un poquitico de cómo sale eso, porque ya hemos hablado en otros programas precisamente de esta realización tan maravillosa. Así es, Dante, aprovechando que nosotros la semana pasada tuvimos a Javier, él sí nos adelantó unas cositas de Pandemonio, nos contó. Oye, pero estás muy amiga, pero sí ven, pero sí ves, Álvaro, es que Javier, de Javi, de Jota, de Jota, no, ya estás, pero top. Ya, ya es que desde que vienen a nuestro programa ya entramos en una sinergia de información. Y como tenemos acá uno de los directores, pues qué mejor que él nos cuente y les cuente a los televidentes bien sobre esta película. Bueno, Pandemonio nace exactamente un 20 de marzo, justo el día que arranca la pandemia acá en el país, la cuarentena. Teníamos varios proyectos andando y por la cuarentena pues todo se para. Entonces, decidí, decidí yo, me quedo mirando para el techo en una noche y le digo a Álvaro Bennett, Bennett, grábate una escena, que estoy haciendo algo, grábate una escena. Pero qué estás haciendo, tío, qué estás metido, me decía. Yo le dije, grábate, grábate esto y me lo vías y lo colgamos a las redes. Y fue cuando nace Pandemonio, un film minuto que hicimos esa noche y lo colgamos a las redes. Y la gente empezó a preguntar que para cuándo el segundo capítulo, que para cuándo la película o la serie, si era una serie. Y entonces fue cuando, cuando con Bennett nos juntamos y empezamos la hazaña maratónica, escribir el libreto de esta película junto con la novia de él, Tatiana Barrero. Empezamos a construir los personajes, a crear cada, ¿qué tú dices? Arquetipo. Arquetipo, todas esas cosas. Entonces, de ahí nace Pandemonio hasta el son de hoy. Fueron dos meses, dos meses de largo trabajo, juntar a los actores, juntar el equipo detrás de cámaras, también. Es como una producción normal, un rodaje normal. Está la directora de arte, está la directora de casting, la asistente de producción. En fin, tenemos un equipo casi de 15 personas trabajando. Y gracias a toda esa sinergia, pues, se logró, se logró este producto que es Pandemonio. Perfecto. Entonces, la película en este momento entró a proceso de edición, ¿cierto? Me imagino. Sí, estamos ya terminando de editarla. Pues, ya empezando la colorización, está musicalizando. Estábamos a un pelo de tenerla y por ahí en un mes ya la lanzaríamos si Dios quiere. O sea, pero ojalá estemos a un pelo de Álvaro, porque del señor director que pertenece a Calvo Sin Fronteras, esa comunidad que se expande con vastas áreas y hectáreas por las cabezas de millones de habitantes del Orbe y de las Estrellas. A mí me encantan los copartidarios de mi comunidad Calvo Sin Fronteras. Eso, aclarémosle al director, que es que él también es Calvo. Yo soy brillante, pero de mi brillantísima alopecia, el poquitico champú que le robo a mi señora lo uso para la barba. Todavía me queda, todavía me queda pelo. Y tenés un look súper chévere, una nota, conservalo, conserva cada folículo capilar, lo cuidas, por favor, contemplalo. O sea que a los televidentes le podemos decir que aproximadamente en julio podríamos tener a Pandemonium. Qué rico. Sí, sí, claro que sí. Y ahí hablaremos con Telemedellín, de pronto hasta sale por ahí. Los telemedellinenses estamos completamente convencidos que sí. Los telemedellinenses en este momento tenemos información de último minuto, noticias Telemedellín en desarrollo, director Oscar Mario Correa. Entretenimiento Telemedellín, Pandemonium, la serie magnificente de Hatim, de Álvaro y de todos los locos soñadores estará en esta pantalla porque Loco Records acaba de firmar con ellos, virtualmente, sencillo, noticias en desarrollo. Esperemos que entonces cuando la vayan a lanzar, sí, por supuesto, los podamos tener acá. Sí, ya podemos tener visitas en nuestro set, tenerlos acá, poderla lanzar, mostrar ese tráiler y mostrar ese trabajo tan bonito que ustedes han hecho en esta cuarentena. Ojalá que sí, van a ver que sí, van a ver que sí. Además, estamos trabajando con la fundación Colombia Cuida Colombia. Sí. Entre todos estamos buscando unas alianzas que nos ayuden a todos y para, pues también buscando el apoyo de la cultura y el apoyo contra la lucha del COVID y, pues, la idea es llegar a la pantalla de todos los colombianos y luego ya, pues, internacionalmente ya se verá, pero el objetivo ahora es llegar a la pantalla de las familias colombianas. Así será. Viene el momento más difícil de esta entrevista. Antes de eso, preguntarle a las redes sociales rápidamente a cada uno de ustedes. Ah, él es arroba piringo. Soy piringo, arroba soy piringo en Instagram. Arroba soy piringo y no estoy piringo, ojo, soy piringo, piringo. Ojo. ¿Y don Álvaro Benet? La mía es arroba don Álvaro Benet. No, mentira. Arroba colón, colón. Arroba Álvaro Benet. Con una sola vez. Santi, vos te imaginas, estos dos hombres, ¿cómo serán? Estalqueando mujeres. Por favor. Muertos de la risa. Muertos de la risa. Por favor, una nota, una nota. No, 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 es que ya las veo. Chicos, aquí llegan. No, Carolina, usted tiene que visitarnos aquí a Bogotá. Por favor, señoras y señores, están aquí una vez pase la pandemia. Chicos, decirles que tenemos la pregunta culme, la pregunta top, la pregunta mayúscula, la pregunta piramidal. Es compleja, es difícil y espero no se pongan molestos por la misma. ¿Creen en las excelentes energías del universo? Sí, claro. Sí, claro. Totalmente. Gracias, Piringo. Gracias, Álvaro. Porque entonces, siendo así, una vez finalice el conteo regresivo, los telemedellinenses le vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte. Que cuando finalice el conteo regresivo, van a sentir ustedes, apreciados actores, la descarga eléctrica del todo el sistema energético mundial, orbital. Así que vamos a ver esa capacidad histriónica que Dios les dio. Muchas gracias por existir. Se vienen los electrochoques de la buena suerte. Cortesía de doña Elvia Marín, la mamá de don Andrés Rengifo, a doña Juliana Ospina y a Quédate en Casa. Ay, sí, a la mamá de Andresito que le enviamos un saludo muy especial. Sabemos que eres una fiel televidente aquí. Siempre estamos dando... Aquí van esos electrochoques de la buena suerte. 3, 2, 1, Ignition Sequence Start. Todavía no es. ¡Los electrochoques de la buena suerte! Para don Álvaro y Piringo, que se muevan, por favor, que se muevan. Los coge la luz, arde Cundinamarca, arde Boyacá, señoras y señores. Se quieren mandar, no le lobo los platos y se venga. La venganza es dulce, señoras y señores. ¡Arde Lupe! ¡Arde Lupe! Gracias, gracias, chicos. ¡Qué bien, qué bien! ¡Estamos locos por la energía positiva de la gente! Así es, chicos, gracias por estar con nosotros. Gracias por el tiempo que nos regalaron y mucha suerte con la película. Gracias a ti. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao.